hola hermosas como están aquí les comparto este vídeo acerca de mi set de uñas y estaba un poquito de prisa porque tenía que salir pero como verán aquí este no pude remover todo el acrílico que tenían mis uñas este como no tenía mucho tiempo rehusé el set que tenía anteriormente y pues como iba a usar colores este un poco oscuros bueno más bien oscuros este pues más que nada pues lo decidí dejarlo así porque no quería maltratar mi mi uña ni tampoco este quería dejar la la uña muy muy frágil de plano porque andaba haciendo unas cosas bueno en fin este espero y les guste es un rojo muy bonito es de mia secret apenas me llegó entonces la verdad estaba ansiosa de poderlo usar este nunca había manejado este acrílicos de mia secret hasta ahora me fascinaron la verdad se los recomiendo este bueno pues aquí les dejo este vídeo espero lo disfruten espero les guste si no están suscritas les invito a suscribirse a darle like y compartir que tenga muy bonito día muy bonito fin de semana les mando mil besos muchas bendiciones y gracias por estar un momento aquí viendo mi vídeo cuídense bye y 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